¡El enemigo está sobre mí! ¡Diez segundos! ¡Me están disparando! ¡Ronda gana! ¡Equipo enemigo casi eliminado! ¡Ronda 3! Una victoria al alcance, Spartan. ¡Tritúrenlos! ¡Ronda 3! ¡Ronda 3! ¡Ronda 4! ¡Ronda 4! ¡Ronda 4! ¡Ronda 4! ¡Nuestras fuerzas han incautado la bandera enemiga! ¡Puiden mi espalda! ¡A una granada! Sensor de amenazas adquirido Objetos de poder en camino Llegaron objetos de poder Rápido, lleva la bandera de vuelta a la base Espira de Aquiles No se esperaban eso, ¿verdad? Quedan 30 segundos 10 segundos Bandera capturada ¡Victoria impecable! 1 2 2 2 3 2 ... 5